Bueno, pues la última chabra de la WordCamp, las palmas, 2019. Un aplauso, por favor. Que nos lo merecemos todos. Bueno, invitada por muchas razones. Personalmente yo he visto como Vanessa fue a su primera WordCamp, al año siguiente contó su historia de la WordCamp. Gracias a... Bueno, lo vas a contar tú. No voy a adelantar nada. Un aplauso para Vanessa, por favor. Y ya vamos. Pues vamos a estar 20 minutitos hablando de mi experiencia personal, de cómo me ayudó WordCamp a crear un negocio digital que me está permitiendo trabajar y viajar por el mundo más o menos la mitad de año. Estoy seis meses del año fuera viajando y trabajando y en parte, bueno, en parte no, en mucha parte, por WordCamp. Me voy a presentar. Bueno, soy Vanessa Gómez de Río. Hace tres años creesprimerviajes.com. Para quien no lo conozca, es una plataforma web donde publicamos a diario vuelos, hoteles, alquileres de coche muy, muy baratos para viajar, para viajar barato. Ese fue el inicio de mi proyecto. El año pasado creamos dormirdechollo.com. Micronicho de hoteles 4 y 5 estrellas a precio muy, muy barato. Si os gusta viajar, os invito a que cheguéis un vistazo. Antes de nada, me gustaría hacer un pequeño disclaimer, porque no sé si el título puede llevar a engaño o no, pero sí que me gustaría deciros que quien crea que esta charla vea la fórmula mágica para tener éxito emprendiendo en Wordpress o en cualquier otro sector, está equivocado. Porque yo no conozco fórmulas mágicas de éxito y si alguien las conoce, pues nada, que venga aquí y yo encantada de escuchar. Este no es el fin. Me gustaría que todos durante unos segundos cerrarais los ojos, sin hacer trampas. Por favor. Y pensarais un sueño que os gustaría cumplir o que hayáis cumplido. Vuestro mayor sueño. No os durmáis, ¿eh? Solo es pensando. Ahora sí que podéis abrir los ojos. ¿Alguien ha cumplido ese sueño? Lo que estáis pensando. Que levante la mano. Dos, cuatro, seis... Bueno. Una decena de personas ha cumplido el sueño. Enhorabuena. Yo lo cumplí. Esto lo llevaba pensando mi sueño, pues desde pequeña, siempre ha sido vivir viajando. A día de hoy puedo decir que he cumplido mi sueño. Bueno, lo cumplí ya hace casi tres años. Y lo que me gustaría contaros es el proceso que he llevado para conseguir esto, vivir viajando. Estos son fotos de viajes del año pasado, del anterior, no, hace dos años. Y otro de mis sueños, por lo que creé, bueno, otro no, el principal. Yo tengo dos niños pequeños y lo que quería era vivir viajando, pero con ellos. Y esta, bueno, la he pasado muy rápido, es el... Estamos en Nueva Zelanda, en una caravana, y estamos celebrando el primer año. Bueno, esto ya, el primer año del niño, y del proyecto, cuatro meses, o algo así. Pero para llegar a esto, tenemos que pensar, o yo creo que pensé en su día, cuánto nos cuesta, o cuánto estamos dispuestos a sacrificar para cumplir esos sueños. Porque, me veis aquí, lo he cumplido, pero es que hay que sacrificar muchas cosas. ¿Las habéis planteado? Cuando habéis pensado en vuestro sueño, habéis pensado en qué sacrificios tenéis que hacer. Yo lo pensé. Yo tenía un trabajo estable, he trabajado en recursos humanos, llevaba más de diez años trabajando en recursos humanos, de formación, o bueno, de estudio. Soy licenciada en Ciencias de la Información, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas. Nada que ver con el sector tecnológico. Nada es nada. Tenía mi trabajo en recursos humanos, mi trabajo estable, buen sueldo. Tenía vacaciones retribuidas, pero también tenía que sacrificar tiempo libre. Yo creo que tenemos que tener claro que cuando montamos un negocio digital, tenemos que invertir muchísimas horas. Y esas horas, generalmente, salen de tiempo libre. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Yo, en mi caso, sí. Pero luego llegan los miedos. Sabemos cuáles son nuestros sueños, sabemos lo que tenemos que sacrificar. Y decimos, joder, es que lo voy a hacer, no sé si hacerlo o tal. A mí me entraba miedo. Miedo a emprender. ¿Alguno de vosotros está pensando en emprender y tiene esa sensación de miedo? ¿Alguien quiere emprender? ¿Sí? Pues a mí, más que el miedo a emprender, me daba miedo al fracaso. Yo creo que, bueno, antes estaba hablando en el pasillo así, me gustaría emprender, pero no sé muy bien qué hacer, no sé cómo... Nos entran muchas dudas. Para mí, el miedo que tenía al fracaso. Pero lo que no quería es estar toda mi vida pensando que no había hecho, que no había intentado algo, que estaba deseando hacerlo. Por ejemplo, esta es una pregunta que yo hacía como responsable de recursos humanos en mis procesos de selección, para ver la motivación. ¿Algunos habéis pensado dónde vais a estar dentro de cinco años? ¿O qué os gustaría hacer? Pues pensarlo. Bueno, yo tenía claro que quería estar viajando y trabajando. O sea, no es viajando de palmera en palmera. Quería estar con mi ordenador trabajando por el mundo. Quería vivir de mi pasión y encontraba el lado oscuro y el lado... la luz, por así decirlo. Mis motivaciones, que yo creo que es fundamental para montar cualquier tipo de negocio o para querer hacer un proyecto similar. Yo tenía claro que un life stay que quería no era estar en una oficina ocho horas al día. No me gustan los jefes. No me gusta que me manden, pues no... Algo tengo que hacer para evitarlo. Sobre todo, quería mi tiempo. O sea, yo no quiero depender de nadie para hacer las cosas. Quería tiempo para mí, para hacer lo que fuera. Quería trabajar desde cualquier lugar del mundo, pero porque me gusta mucho viajar. Y quería que mis hijos aprendieran viajando. Esas eran mis motivaciones. Pero hay que pensar en la oscuridad, por así decirlo, y que yo tenía unas cargas. Yo, cualquiera de vosotros, cada uno tendrá las suyas. En mi caso, yo no lo veo como una carga, pero no deja de ser dos niños. No es tan fácil hacer las cosas. Tenía y tengo una hipoteca. El tercer punto, sin ninguna experiencia previa en emprendimiento. Y sobre todo el cuarto, sin ningún tipo de conocimiento técnico. Y me iba a meter en un negocio digital. Pues no era... O sea, la gente me decía, no. Esto no creía. Cuando digo sin ningún conocimiento técnico, es sin ninguno, ¿eh? O sea, no... Y los que me conocen por aquí lo saben. Sí, perdón. Gracias, Monty. Sin ninguno. Estás loca, seguro que lo has pensado bien. ¿Para qué vas a emprender? Si, total, estás muy bien. Estás muy cómoda, tienes tu trabajo. Pues qué bien, ¿no? Con lo bien que estás, pues para qué te vas a meter en líos. Con dos niños pequeños y dejar todo. Y la última. Pero si tú no tienes ni idea de tecnología. Y la verdad. Y bueno, pues aprenderé, ¿no? Digo, tampoco creo que sea tan complicado. He aprendido un poco más. Pero tampoco... Y llegó la WordCamp de Santander 2015. Aquí veréis a Mercedes, Roberto, está Tomás. Monty no está en la foto, pero también estaba. Y este fue el inicio real de mi proyecto. Esto fue en noviembre de 2015. Pues dos meses antes dije, yo quiero una web de viajes porque es mi pasión. A ver cómo monetizo, tal. Ahora os lo contaré. Y la chica que está aquí, es Paloma, es mi amiga. Y me dijo, na, tú... No, yo le pregunté. Digo, oye, ¿conoces a alguien que me pueda hacer ese ingeniero de telecom? ¿Alguien que me pueda hacer una web o algo que esta es mi idea? Y me dijo, na, yo te instalo un Wordpress que hasta tú vas a saber utilizarlo. Y digo, ¿un Word qué? Que sí, que sí, tú no te preocupes. Y me lo instala y me dice, y en mes, mes y pico... Bueno, en dos meses, hay una WordCamp. Digo, ¿una qué? Una WordCamp que está muy guay, ya verás, es la primera en Santander, tal. Bueno, bueno, si vienes conmigo yo voy porque no tengo ni idea. Y allá que fui. WordCamp. La primera WordCamp de alguien, hoy. Ah, qué bien. Pues, yo hace tres años estaba en mi primera WordCamp y dije, hostia, ¿dónde me he metido? Digo, si yo miraba el programa y decía, si no me entero de nada, no sé qué es. Bueno, a día de hoy hay cosas que tampoco... Digo, esto no sé. Entro en la sala, veo que entra un chico con una capa... Y dije, uff, digo yo, ¿de aquí me tengo que ir? Digo, aquí no pinto nada. Nada más lejos de mi realidad. Fue un momento, de verdad, que estaría agradecida todavía por ir a esta WordCamp. En ese día, que era el Contributor Day, bueno, conocí fantásticas personas que a día de hoy son amigas, y relaciones, networking... Y bueno, me gustaría nada. Son cuatro puntos de una WordCamp, sobre todo para los que es vuestra primera WordCamp, que espero que hayáis aprovechado. Habréis visto que se puede descubrir Wordpress y sus herramientas. Yo de verdad que no tenía ni idea de lo que era Wordpress. Hay formación de todo tipo, no solo es técnica. Hemos estado hablando de planificaciones de proyectos, de Google, de... Bueno, de un montón de cosas, de un montón de áreas que se pueden aprender. Se puede hacer mucho networking. Yo siempre digo que la WordCamp, o una mitad, son contactos, tenéis a vuestra disposición a los ponentes que tienen muchísimo conocimiento y os van a poder estar ayudando en todo. Hay una comunidad de empresas que participan abiertamente, que es que los tenéis aquí al lado, que es que es una oportunidad única. Y llegó Wordpress. Para mí, vuelvo a repetir, y no me cansaré, que no tenía ningún conocimiento, supe coger la herramienta y hacer una página web. Y dije, joder, ahora os enseñaré lo que salió, pero para empezar, pues genial. Se adaptó a mi negocio. El coste de inversión, siempre digo, no, para emprender, necesito mucho dinero, no sé cómo hacerlo. Yo empecé, el ordenador lo tenía, conexión a internet también, cogí un dominio y el hosting. Y ya está. Una plantilla para Wordpress y adelante. Luego, evidentemente, si es tu negocio, vas a tener que invertir más. Pero para empezar, para validar tu proyecto, es más que suficiente. Hay multitud de herramientas a nuestra disposición, plugins que nos van a ayudar, sencillas, hay tutoriales, nos lo ponen muy fácil. Y es una herramienta que crece y mejora mucho. Pasos en los que seguir. La herramienta la tenía, pero evidentemente tenemos que pensar cómo ganar dinero. Vamos a hacer un proyecto con Wordpress, pero necesitamos saber cómo ganar dinero, cómo monetizar. Hay que estudiarlo. Y en mi caso sí que lo tenía claro. Hable lo suficiente para estar tranquila, para dedicarme al proyecto y decir, bueno, voy a estar seis meses, un año, en principio sin ingresar, que luego no fue así, ¿eh? Pero bueno, hay que planificarnos, no es, ala, venga, dejo el trabajo y ya está, eso no es así. Solicité una excedencia para dedicarme por completo al proyecto, y siempre tenía la puerta abierta para volver, y me hice autónoma. Esta fue la web que hice yo sin tener ni idea. Evidentemente ahora podéis sacar millones de fallos, pero así arranco los primer viajes. Yo la veo bonita, pero, hombre, y convertida. Y sobre todo que la hice yo, y pues, pues, mira. Estos dos primer viajes, 2019. La esencia realmente es la misma. Evidentemente, ya hay un equipo técnico, está Fernando, que, pues, que lo deja todo muy, muy, muy pro. Optimizado a tope, y todas estas cosas que sabéis mucho. Pero la esencia es la misma, pero esto, evidentemente, ya es un negocio, y hay que tratarlo como tal. Algo de cifra rápido. Bueno, a día de hoy, en los primer viajes tenemos más de un millón de páginas vistas al mes. Más de 155.000 suscriptores a la newsletter. Pata estratégica de todo el proyecto, es primer viajes a dormir de chollo, que es la newsletter. Más de 16 canales sociales, y más de 4.000 posts publicados. Evidentemente, sin el contenido, sin el esfuerzo, todo lo que os estoy contando no tiene sentido. Si no hubiera 4.000 posts publicados con contenido, antes decía Nando que tenía que ser, no sé cómo lo ha dicho, de... Bueno, es que no sé cómo lo ha dicho, pero lo ha descrito perfectamente. El contenido tiene que ser de calidad y valioso para el usuario, si no es normal, para nada. Y aquí hay más de 4.000 posts. Dormir de chollo ha nacido a raíz de la experiencia de primer viajes, de ver un modelo de negocio, y decir, bueno, vamos a aplicarlo a un nicho más concreto, que es el de alojamiento de lujo, 4 o 5 estrellas, a precio barato. Pero si veis, plantilla similar, modelo similar, sabemos lo que convierte y trabajamos sobre ello. Esto es Prima Viajes Premium, tiene dos meses, y es un Membership Site, bueno, es el primero en España sobre viajes, y si me dicen a mí hace 3 años que iba a tener esto, es que, bueno, no sabía ni lo que era un Membership Site. Y ahora dices, joder, ser primero de viajes está funcionando, estamos creciendo, para mí de verdad que todavía me sorprendo, de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que estamos aprendiendo, es primer viajes. WordPress facilita mucho también la tarea, evidentemente ya hay un equipo, ya no estoy solo, a la parte técnica, Fernando, otro chico nos lleva a la comunicación, en redes sociales, empieza a crecer el proyecto, y se consiguen estas cosas. Muy bien, pero ¿de qué vives? Esto está fenomenal, estoy viajando. Vale, estas son las patas de mi monetización. Marketing de afiliación, es la principal, la que se ha estado hasta ahora, todos los enlaces, bueno, todos no, pero las ofertas que se publican en el primer viaje sin dormir de chollo, tienen enlaces de afiliados, por lo que se cobran la comisión, dependiendo de si hay click, hay conversión, se hacen reservas, funciona fenomenal. AdSense, es una vía de monetización buena, siempre y cuando tengamos mucho tráfico, al principio no, yo creo que ensucia más la página que lo que podemos conseguir, pero una vez que se genera tráfico, funciona muy bien. Y bueno, ahora el Membership Site, que hay suscriptores por los que pagan por recibir contenido exclusivo y tener acceso a herramientas exclusivas para viajar más barato. ¿Cómo te organizas para trabajar mientras viajas? Es una pregunta que me hacen muy habitualmente. Como os comentaba antes, paso más de la mitad de año viajando, pero siempre con la mochila y con el ordenador a puestas, el contenido lo tengo que generar todos los días. Hay tres premisas básicas. Cuando elijo un destino, bueno, generalmente es porque el precio es muy barato del avión y no lo conozco y me voy, pero siempre miro que haya buena conexión. A mí me encantaría ir a Filipinas, no hay buena conexión y a día de hoy no puedo ir porque no podría trabajar bien. Miro que haya buena conexión, cuando aterrizo en un aeropuerto lo primero que hago es comprarme una tarjeta SIM para el teléfono y tener datos y a poder trabajar desde cualquier lado y busco las horas más productivas. Eso cada uno es diferente. A mí me funciona muy bien trabajar por la mañana, pero yo sé que hay gente que trabaja mejor por la noche. Yo no puedo. Pero cuando estoy de viaje lo que intento es levantarme antes, trabajar y luego ya tener el día más tranquilo para conocer los sitios. Intento viajar despacio también, no quiero ver todo lo que hay en una ciudad, me da igual. Suelo estar un mes y lo que vea bien y lo que no, pues tampoco pasa nada. En cuanto a las horas más productivas, hay veces que me toca trabajar en un autobús con mi hija jugando a la plastilina, porque son cuatro horas de autobús de Nueva York, agosto, no, al revés, no me acuerdo lo que era, y tengo que aprovechar el tiempo. O este, bueno, se ve un poco oscuro, pero es un tren en la India, que no, bueno, como veis en las películas X no se ve muy bien la foto, pero están todos ahí a la, pues bueno, auriculares o lo que puedas, intentas aislarlo un poco y trabajas, porque es tiempo que pasas en trayecto y que necesitas aprovechar. Plugins, que me ayudan a, pues hacer el trabajo más, más fácil. No sé si era Valentina que decía que había algunos sites con 70 plugins, yo no necesito más que estos. Sumo para captar suscriptores, muy importante a la difusión de nuestros contenidos, utilizamos OneSignal para las notificaciones push, Telegram, Jetpack para difundir en Twitter y en Facebook, AMP, bueno, yo useo y ahora que para el Membership, para los que me dajes premium, utilizamos el Paid Membership Pro. Nada más, no necesitamos nada más. Y luego sí que cuidamos mucho la productividad, todo lo que hacemos intentamos hacerlo en el menor tiempo posible. Al final, yo estoy mucho en movimiento, tengo menos tiempo, yo no me siento ocho horas en una oficina o en casa, en lo que sea trabajar, hay días que trabajo dos, tres o ocho, y generalmente en sitios muy diversos. Entonces necesitamos encontrar fórmulas para hacer las cosas sin menos tiempo. Esta es una herramienta que se creó, bueno, para analizar la competencia, pero tenemos otras. Yo envío una newsletter diaria, bueno dos, para dormir de hecho y para los primer viajes, todos los días salvo los sábados. Y al final eso, si sumamos el tiempo que tardamos, es mucho. Yo antes para hacer esa newsletter, esas dos, voy a tardar a media hora. Fernando hizo una plantilla, que no sé muy bien cómo explicar exactamente. Bueno, el caso es que ahora tardo dos minutos en enviar esas dos newsletters. Antes tardaba media hora. Otro ejemplo, en cada post, en cada contenido, en cada oferta que publicamos, hay una imagen con un texto de la oferta, que es que si se publican siete o ocho al día, es mucho tiempo. Pues tardaba una media de seis o siete minutos en hacer cada miniatura con texto. Ahora, pues con otra herramienta creada específico para eso, yo creo que no llega a un minuto. Entonces, esta mañana nos hiciera Juan, que decía que lo que nos recomendaba era pensar, yo también, al final, en cada proceso, en cada cosa que hacemos, aunque nos parezca así un poco, pensar cuánto tardáis, y si hubiera alguna manera mejor, o consultarlo, yo en muchas cosas no sabía que se podían hacer mejor. Pensad cómo lo podéis hacer en menos tiempo, para poder hacer más cosas, más proyectos, o tener más tiempo libre para lo que más os guste. Esto ya, ¿no? Nada, justo, ha sido el tiempo. WordPress me ayudó a crecer en mi negocio. Yo os animo, sobre todo, a los que es vuestra primera vez, a los que estáis intentando o pensando en emprender, en crear un negocio, que lo intentéis, que os pongáis, que empecéis a manejar WordPress, que veréis que no es, que es fácil, que si lo he hecho yo, lo podéis hacer seguramente. Y que, nada, con mucho ánimo. Espero que os haya gustado. Gracias.